...con una copa con él y ya está. Y aquí continuamos en Carranza 10, bien cotizados con dos laterales izquierdos... ...como Andrés Sánchez y Juan G. Torrejón... ...y analizando lo que ha sido el fin de semana con nuestro míster Jesús Acal... ...y con nuestro querido Miguel Ángel Baicillo... ...que ya los años pues, por desgracia, van pasando para él... ...y van creando una mella importante, ¿verdad? Año de experiencia, ¿no? Sí, año de experiencia. Año de experiencia, siempre. Al menos eso dice él. Bueno, vamos a comenzar este segundo bloque recordando lo que decían en rueda de prensa... ...tanto Raúl Acné como Juan Macarrillo. Bueno, satisfecho no porque a uno le gusta ganar siempre, ¿no? Y hubo sobre todo una fase del partido cuando ellos se quedan tan pronto con Díez... ...donde tú tienes como objetivo ganar el partido, ¿no? Al final, bueno, no ha podido ser y satisfecho, ¿no? Porque realmente te queda un poco eso dentro, ¿no? De que había muchos minutos con el contrario, con Díez... ...y que teníamos que haber hecho algunas cosas más que nos hubieran dado esa situación de poder haber ganado hoy, ¿no? Claro, claro, sobre todo en el tema ofensivo, ¿no? Hoy, pues, bueno, no es muy lógico ni muy normal, ¿no? En mi forma de ver el fútbol el tener tres jugadores defensivos en el banquillo, ¿no? Pero, bueno, son los 16 con los que podíamos contar hoy. Posiblemente incluso eso nos ha perjudicado en el desarrollo del partido, ¿no? Porque, bueno, había pocas variantes ofensivas que hacer porque no teníamos material en el banquillo como para hacer esas variantes. Tenían que ser los mismos futbolistas que estaban en el campo, los que teníamos que tratar de acoplar a otras situaciones. Y, bueno, por ahí sí estoy un poco en rabietad conmigo mismo porque me gustaría haber podido contar con más variantes ofensivas en el banquillo y poder haber propuesto alguna otra cosa en el segundo tiempo porque el partido estaba para eso, ¿no? Sí, realmente, bueno, creo que la excursión cambia bastante el partido y cambia bastante la dinámica de juego, ¿no? Había unos primeros 20 minutos donde Cádiz estaba cómodo incluso llevando el peso del partido. A raíz de la excursión, pues, decidí un poco, no lógico, ¿no? Dar un poco el paso atrás y sabíamos en el descanso hablábamos que la única forma que tenían de cogernos era después de una mala asociación o una pérdida nuestra porque hay gente rápida que nos puede machacar, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Hemos tenido ahí un desajuste, había una pérdida y además de dejar que ellos nos golpeen, pues, hemos dejado también que nos piden el rechace, ¿no? Era lo que temíamos en el descanso porque estaban bastante cartas, las cartas bastante claras, ¿no? Y ya llevábamos 10, 15 minutos de ese fútbol, ¿no? De ellos estar atrás a vecinos pijamas y lo hemos pagado con ese gol, ¿no? Hemos tratado de llevar el peso, de abrir el campo, sobre todo, bueno, con la entrada de Berni, ¿no? Porque Carlitos no estaba cómodo en esa zona del campo, no nos daba la amplitud a lo mejor que nosotros necesitábamos en el campo. Lo hemos tratado de hacer con Berni. Nos ha dado un poco de más amplitud y nos ha dado un poco de, sobre todo, de más desorden, ¿no? Creo que hemos empatado cuando más desordenados estábamos en cuanto a, nos habíamos quitado un poco el corcel del orden táctico del campo y estábamos un poco más desorientados. En ese momento pasábamos a jugar con tres atrás, Jorge también sigue en cuatro para arriba. Ha venido el gol en esa acción y, bueno, ha sido un poco lo que también nos ha hecho pasar unos últimos minutos, yo creo que también vibrante en las dos porterías, ¿no? Porque el partido ya ha llegado un momento que creo que ninguno de los dos equipos teníamos ya orden táctico, sino que buscábamos llegar a la otra portería como fuera, ¿no? Exactamente. Nos han roto un poco los esquemas porque además ha sido ya última hora que recibimos un FA de la federación que nos decía que hay un expediente abierto. La verdad que yo no lo he visto en el fútbol nunca, pero bueno, pues lo he visto, hay un expediente del día que se juega en la roda. Y bueno, el jugador tiene el expediente con el Benedicto ya a favor suyo, pero por lo visto la federación no está eso y no se ha podido tramitar la ficha. Parece que es una cosa un poco extraña, pero es la explicación que nos da la federación y tenemos que esperar hasta el lunes que llegue toda esa documentación que ayer la Secretaría Técnica envió allí a la federación porque la verdad que sorprendía que no llegara la ficha. Y bueno, nos ha roto un poco porque bueno, teníamos un lateral izquierdo, un lateral derecha y un central que nos daba pocas opciones de aquí en casa pues variar el desarrollo del partido sencillamente. Una acción puntual se nos ha escapado y sobre todo porque estar 70 minutos con 10 y dando la cara y siendo mejor que el rival, pues bueno, una sensación agridulce, pero muy satisfecho por la cara del equipo. Hasta el minuto 20 hemos estado en su campo jugando, ellos no pasaban de medio campo, cinco faltas, una falta, uno a la calle, 70 minutos con 10. Con 10 el equipo no ha pasado ningún apuro, ningún apuro. No solo no ha pasado ningún apuro que se desplegaba bien hasta que ha encontrado el gol. Y yo estoy muy, muy satisfecho del rendimiento del equipo hoy. Y encima siendo consciente que hay mucho margen de mejora. Pero una cosa importante, quería ver cómo competía el equipo. El equipo ha tenido una actitud y le ha dado la cara al partido en un campo complicado en todo momento. Y ha sabido manejarse en situaciones complicadas. Lo que no me gusta es que desde un principio me dé la sensación de imparcialidad. Hay de imparcialidad en ese sentido. No, no me gusta. No me gusta. Y creo que la de Quique pues no es expulsión. Después de haber hecho cinco faltas. Y la mía, por la primera, pues a lo mejor sí de manera reiterada le digo que han hecho cinco faltas y nosotros una está en la calle. A la segunda, lo único que le digo al Linear, que el jugador está con un golpe en la cabeza en el suelo. Que no se puede hacer el tonto en esas situaciones. Y automáticamente ya pues coge y dice que me expulse. Pero me da igual. Me expulsen a mí. Lo que sí que tengo claro es que yo por mi equipo y por mi club haré lo que haga falta siempre. Y me da igual que sea en San Fernando o en La Luna. Me da igual. No ha sido una prueba de fuego cojonuda. Porque estar tanto tiempo con diez, la verdad que se han vaciado todos. Hasta que la gente ha ido pidiendo los cambios. En ese sentido también muy satisfecho. Creo que me voy a tener una sensación mala de... Teníamos que haber llevado los tres puntos. Pero también es cierto que en un campo que sabemos que hasta el final de Narreones, después del uno-uno te puedes ir del partido y no lo hemos hecho. Y hemos estado en ese sentido serenos. Muy contentos con el equipo. Nosotros somos conscientes que tenemos que ser un equipo humilde de verdad. Y desde esa humildad luego aparece la calidad que ellos demuestran en el campo. A nivel colectivo el equipo siempre está por delante del individuo. Y eso será siempre. Será siempre. Y desde ahí creceremos. Porque además luego tenemos la calidad. Y repito, yo es que creo mucho en este equipo. Bueno, San Fernando ha llegado hasta donde lo hemos dejado. Hasta donde lo hemos dejado. Lo ha intentado a su manera. Con su gente empujando. Es un equipo que sabemos que de local, más siendo el partido que es, contra el Cádiz, los esfuerzos siempre se multiplican. Pero creo que lo hemos tenido controlado en todo momento. Me han explicado un poco. No lo he visto. Y ahora no es momento tampoco. No es momento porque mañana hablaremos con tranquilidad. Mañana lo veré. Bien, porque no podía, no lo he visto. Sé que ha sido un tiro que ha salido y de seguida he notado, he oído el gol en la grava. No te puedo decir. Decisión técnica. Teníamos a Iram en el campo. Dos atacantes como Villar y Gato. El chaval del filial y Melli. No. Esperemos que con el tiempo veamos a Gaby, veamos a alguno más. A mí no me gusta decir las cosas para quedar bien. Y a día de hoy estamos muy necesitados en la parte de atrás. Y es un jugador que yo personalmente creo que tiene mucha margen de mejora y que creo en él. Y tiene que ir aprendiendo poco a poco. Y hoy, los pocos minutos que ha estado, pues para él ya es una experiencia muy buena. Y en una posición que no es habitual en él. Raúl Arnés ya lo han visto enfadado. Decir que por su equipo es capaz de hacer cualquier cosa. Y Juan Macarrillo entonaba el mea culpa. Me gusta eso de que diga que él mismo se sentía enrabietado con el desarrollo del partido. Sí, bueno, yo creo que tanto en Juan Macarrillo como en cualquier entrenador, cuando se sabe que algo no se ha hecho bien, lo primero es reconocerlo e intentar buscar soluciones para partidos posteriores. Y en el caso de Raúl Arnés, bueno, pues, yo creo que con el mismo sentimiento, ¿no? Con el que salimos todos los cadistas, con esa decisión del colegiado a los 20 minutos, pues, desde luego, pues, enfadado. Porque yo creo que el Cádiz 11 contra 11 estaba mostrando una muy buena imagen y eso, pues, cambió el decorado por completo. No le vamos a pedir a Juan G. Andrés que se mojen con lo que han dicho sus entrenadores, sino que deben tener problemas mañana. Pero sí le vamos a pedir que se mojen con las jugadas polémicas, que hubo bastantes durante el partido. Vamos a verlas. Comenzamos por el minuto 11. ¿Esto es amarilla para Quique López? Yo la veo un poco rigurosa, pero bueno, el árbitro considera que se ayuda con la mano. Si es mano, ayudarse con la mano es tarjeta. Mano es desde luego, ¿no, Juan G.? Yo creo que es clara. ¿Míster? Está claro que la normativa lo dice bien claro, ¿no? Tocar el balón con la mano deliberadamente y aprovecharte de la situación, esta es esta amarilla. ¿Y esta segunda amarilla de Quique López? Yo esa, la verdad que en esa tengo muchas dudas. Yo pienso que no, porque, no sé si eran unos minutos antes, hubo una misma falta que hace un medio del San Fernando, no recuerdo cuál es, por detrás, y solo tenía la falta y no saca tarjeta. Y que en esta, que pienso que se cruza adelante entre él y el balón, que saque tarjeta por eso en el minuto 20 y encima sea la segunda, me parece excesivo. Creo que a la que se refiere Andrés es a esta que vamos a ver ahora. Hay una falta justo después de Germán, que no señala ni cartulina amarilla el árbitro. Es que, vamos a ver, la de Quique López, primero que nos da la sensación de que el futbolista vaya a golpear al rival, sino que va en busca del balón. Y después, si señalas esa tarjeta amarilla, tienes que seguir con la misma rigurosidad durante todo el partido. No puedes cambiar el criterio de ser más o menos riguroso dependiendo de la falta que sea. Y en este caso, yo creo que tampoco tiene intención, porque va a intención de ir a por el balón, pero estamos en la misma situación que en la anterior. Si una amarilla es la otra, no lo debe ser. Vamos a otra jugada polémica. ¿Hay aquí penalti a San Bruno? Yo la verdad que en el campo vi penalti. Veo el agarrón de Nasti ahí a San Bruno, lo vi, vamos, precisamente estaba muy pendiente de los movimientos esos. Y vi ahí, ahí le tira un poquito la camiseta. A lo mejor no es lo suficiente, pero bueno, la experiencia de San Bruno, ya te cuento. ¿Y aquí hay penalti? Yo pienso que son las dos iguales. No es para tanto. O sea que hospita a las dos, no pita a ninguna. Sí, además dentro de un área, que no se complique. Yo creo que es para no pita a ninguna. ¿Y aquí hay penalti a Jorge Herrero? No. La prueba es que cuando le enseña a tarjeta amarilla por simular, el futbolista ni protesta siquiera. Esa es los futbolistas, ellos saben rápidamente si ha sido o no y la reacción después de pita a las faltas se ve. Bueno, aquí tenemos al protagonista para saber qué pasó, Andrés. No, ahí cuando voy a despejar, Germán creo que llega detrás un cabezazo, es un choque cabeza con cabeza y hasta no tiene nada más. Lo vemos ahí. Pero claro, hay un golpe en la cabeza en el que yo pienso que el árbitro tiene que parar, no tiene que dejar que la cosa pasa más. Por suerte no es nada, pero si por desgracia pasa cualquier cosa, que no deje, que no paren el árbitro el partido, yo creo que es demasiado. En ese caso yo creo que el reglamento está claro, el colegiador que debe de parar y si nos damos cuenta ahí en el caso de Raúl Azner, Raúl Azner en ningún momento se enfada con el San Fernando con no tirar el balón fuera ni nada, porque no es protestado el San Fernando, el tiene que tirar el balón fuera, el colegiador es de parar el partido. Otra jugada más, hay aquí manos de Ceballos. Ahí. Si hay, creo que es involuntario también. Se deja de ir un poco al arrastre, creo que primero le dan en el muslo. Pierde incluso la vista del balón. Creo que sería muy difícil verlo. Yo creo que no llegan a darle la mano. Parece que no. Parece que toca la rodilla. Otra más, penalti de Fran Pérez a Germán. Aquí creo que, por lo menos en directo sí que me pareció, pero no se vea. No sé muy bien, pero da la sensación de desmayo. Yo lo que yo vi fue que chocaron, iba uno delante, claro, buscando la posición. Veo que chocan, lo que no sé es si Fran pone las manos. Yo creo que no, no sé. Yo vi que chocaron los dos y uno va al suelo, que es normal también, ¿no? Cada vez que pasa algo cerca del área. No es la mejor, desde luego la toma. Ya, la última jugada polémica. ¿Hay aquí penalti a Juan Villar? ¿Qué es ese tipo de jugada en los córneres? Es que los córneres se agarran todos. Se agarran en los delanteros a los defensas, a los defensas, a los delanteros. Si tienes que pitar penalti en cada córner, habría muchos córneres. Es que en un mismo córner puedes pitar tres penaltis y tres faltas en ataques. Es muy complicado. En descargo del árbitro hay que decir que el partido es complicado porque es un partido intenso, un partido con llegadas al área y también había muchísimas situaciones. Yo lo que más le achaco es eso. La falta de rigurosidad a la hora de amonestar a una falta con tarjeta y otras no. Pero en el resto tampoco la verdad es que es complicado siempre pitar este tipo de encuentros. ¿Cómo se nota que estamos con defensa? Llegamos a estar con delanteros y todo lo que ha pasado hubiera sido penalti seguro. La opinión de los jugadores a la conclusión del partido, en una improvisada zona mixta, teníamos la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Bueno, Perico, ¿os quedáis con el mal sabor de boca de luego de la expulsión? Bueno, sí, ha sido un partido muy complicado. Estaba todo de cara para hacer un buen partido y dos entradas de Quique López que han sido de entradas normales el árbitro decidió expulsarlo. Y sí que el equipo ha sufrido bastante, lo ha notado mucho en los físicos y nos quedamos con el trabajo que ha hecho el equipo. Hemos mantenido las dos líneas de cuatro con un punto y no nos han tirado a la puerta. Hemos hecho un trabajo impresionante. El equipo está muy bien, lo ha demostrado hoy. Incluso hemos podido llevar en los tres puntos. La pena que ha metido un buen tiro de bastante lejos que ha sido gol y nos quedamos con que podíamos haber sacado los tres puntos. ¿Lo cierto es que no habéis notado el estanco uno menos? ¿Habéis seguido teniendo presencia, teniendo el partido? Bueno, en cuanto a los físicos, sí que hemos hecho un trabajo, un gran desgaste para hacer también el primer partido de liga. El equipo lo ha notado a los físicos, pero es que vamos, que nosotros hemos demostrado que con diez también podemos ir por el partido. Hemos dominado también los tiempos del partido. Me es obvio que es lo que tocaba en cada momento. Y bueno, es lo importante, entender el partido en cada instante de juego. Pero bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara, a pesar de estar con uno menos, yo creo que hay que quedarse con las sensaciones positivas. Y bueno, hay que seguir trabajando para el domingo, para el sábado en Carranza, que no se nos escambien los tres puntos. ¿Se aborda aquí dulce? ¿Habéis podido llevar el partido de ahí? Sí, la verdad que cuando está delante, yo creo que el equipo ha estado bien en todas las líneas. Creo que lo más normal es que nos hubiéramos llevado los tres puntos. Luego lo piensas fríamente y claro, el equipo 75 minutos creo con uno menos, pues la verdad que nos tendría que haber creado más ocasiones y tal. Pero bueno, yo creo que el equipo ha respondido bien y hay que seguir esta línea. ¿Un comienzo, menos buenas sensaciones? Yo creo que buenas sensaciones, un campo difícil, las circunstancias del partido. Yo creo que el árbitro ha influido bastante y bueno, a seguir en esta línea, a trabajar día a día y a intentar mejorar los errores que hemos tenido. Sí, al final es para lo que estamos ahí, para aprovechar lo que llegue y en este caso, bueno, tuve, no la fortuna, pero sí el buen hacer de que va fuera adentro. Y bueno, una lástima que al final se escambien esos tres puntos, sobre todo porque no se había dado el partido. El partido condicionado por la fusión, ¿no? Sí, desde luego, cuando te quedas con uno menos tan pronto, al final te pasas facturas, sobre todo a estas alturas de temporada, que el equipo todavía no está bien físicamente. Pero bueno, el equipo ha sido solidario, creo que era lo que nos faltaba. Sabíamos que teníamos mucha calidad, que podemos ganar los partidos en cualquier momento, pero esa solidaridad, ese trabajo en equipo y esa competitividad, digamos, pues es lo que nos faltaba. Y creo que esto nos va a hacer crecer, ¿no? ¿No has tenido mucha falta de gol o de que se ha armado? Sí, hombre, el partido lo requería así, ¿no? Quedármela cuanto pudiera, abrir las bandas, tocar de cara y un poco aprovechar lo que cayera. La verdad que intenté hacer lo mejor posible, de cara intentando deshacar todo lo que pude y una actitud para adentro, ¿no? Al final creo que, bueno, siempre se puede mejorar, pero creo que en el partido hoy, pues la verdad que fui bastante contento, sobre todo, más que nada, más por lo individual, por lo colectivo, ¿no? El equipo ha dejado sensaciones muy buenas en cuanto a solidaridad y competitividad y eso creo que es lo que nos faltaba, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, tal y como se había dado el partido, pues, bueno, la verdad que nosotros nos encontrábamos muy bien y, bueno, lástima, pues, a raíz de la expulsión, que, bueno, que siempre es difícil jugar con uno menos y más en el primer partido de liga, ¿no? Pero, bueno, creo que hay que quedarse con la actitud del equipo, que lo ha dado todo y, bueno, hay que ir sumando poco a poco y ir buscando ahora el próximo partido, que es lo más importante, ¿no? Hasta el momento casi del empate tampoco sufriste demasiado en defensa. Sí, la verdad que, bueno, está el partido un poco controlado por parte nuestra y, bueno, ha sido una pena, ¿no?, de un tiro alejado que, bueno, que nos hayan marcado de esa manera. Bueno, la verdad es que, como se nos puso el partido al principio, se nos queda un poco la cara, pero, bueno, después del gol de ellos, que también nos ha hecho daño un poco, nos ha costado reaccionar, pero, bueno, creo que al final el punto es justo para los dos equipos y el empate llega en un momento que fue justo para los dos. ¿Y los ofensos ha faltado mucho para dar un paso adelante? Bueno, la verdad es que sí, yo creo que ese paso adelante lo hemos dado a raíz de que ellos nos han metido el gol, sí que el equipo ahí sí que ha dado un paso adelante, pero, bueno, como ya te he dicho, el Cádiz ha trabajado muy bien en sus dos líneas y ha hecho un muy buen partido y, bueno, nosotros yo creo que deberíamos abrir, siempre ha apretado un poco antes porque teníamos jugador más, pero, bueno, después hemos conseguido el empate y contento. Llevo muy mal, Aguirre y Dulce, me tengo la sensación de que se nos vuelve a escapar el Cádiz con una oportunidad inmejorable para haber sacado, por lo menos, el partido adelante, ¿no? Se quedan con uno menos en la primera parte, hay que ser más ambiciosos de equipo en el partido y hay que llevar balones a banda, como hemos llevado, pero después en banda provocar cosas, había dos para uno, no encarábamos, no intentábamos desbordes, ya hemos hecho una pretemporada que todo el mundo quería la pelota, todo el mundo quería intentar, todo el mundo, ya le viene el Cádiz con respeto, 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 pero si nos ponemos, como se nos pone el partido hay que ser un poco más ambiciosos y, para mí, la sensación, ya te digo, hasta que no nos mete el gol y vemos que se nos escapa y que tenemos algo perdido y que ya vamos a por todas, pues, no es cuando nos espabilamos y nos damos cuenta de que se nos ha ido el partido milagro, tenemos que haber hasta incluso perdido por lo que hemos propuesto, yo creo que con uno más tenemos que ser más ambiciosos y querer más y yo, ya te digo, la sensación regular, además, dos tíos que te salen cada vez, ellos te salían con dos, tres tíos y nosotros con seis en defensa, con cinco en defensa y llega Perico desde su casa, tira y encima el rechace de cada ella, y ya te digo, la verdad que me voy dolido, me voy, si queremos ser más ambiciosos tenemos que proponer más y tenemos que ir más por los partidos, ya te digo, yo creo que hoy le hemos tenido muchísimo respeto al Cádiz. Menudo tirón de orejas de Pedro Carrión, en toda regla, como para toserle en el vestuario a los veteranos. Bueno, hay que aprender de todo, siempre y ellos, pues, al final te intentan aconsejar de una manera o de otra, pero bueno. En el campo sabía más de una vez que os decías, ¿eh? ¿Vamos a espabilar? Sí, la verdad que tiene un carácter muy competitivo y, bueno, siempre es bueno tener compañeros así. Yo no querría de enemigo, desde luego, a Pedro Carrión, le hicimos una pregunta, la respuesta duró un minuto y medio y no había la respuesta. Cosas curiosas que nos dejó el partido, como siempre, lo vemos en lo que Carranza no ve. Comenzamos por el ambiente, muy buen ambiente. Excepcional, yo creo que en líneas generales, tanto una afición como otra, pues, demostraron lo que son y fueron a disfrutar de un partido de fútbol, animar a su equipo, intentar chinchar un poquito al rival también, como debe ser, que eso es fútbol, pero tanto fuera como dentro del estadio, yo creo que el ambiente es excepcional en todos los sentidos. La verdad es que en la grada, yo creo que en todo momento hubo el mandat, que no hubo ningún tipo de problema entre las aficiones, ni tampoco entre los fotógrafos, que había bastantes fotógrafos. En los fondos sí daba la sensación que había un poquito menos de gente, también es verdad que la visibilidad siempre es menor. La verdad es que es una pena que no esté un poquito más cerca esa grada, porque dejaría de ser un estadio de atletismo para ser un estadio de atletismo. Sí, hombre, es necesario que haya pintado atletismo en las ciudades y eso, para disfrutar de todo tipo de deporte, pero desde luego que para el fútbol, sobre todo en los fondos, que la distancia es bastante grande. 6.000 personas más o menos decíamos. Sí, de cadista, de cadista, de cadista nos informaron el día antes que se habían vendido en Carranzo unas 550 entradas, pero lo cierto que hubo muchos, muchísimos cadistas que fueron en las mismas taquillas del estadio que compararon su entrada. Te habrán dicho, Juan Gé, ¿quién es el peluquero, no? Bueno, yo ya lo conocía de antes. Yo ya lo conozco, yo soy de allí y lo conozco de ahí. Bueno, lo tienes controlado. Sí, está controlado. Bueno, no sabemos con qué dice peleón, se enfadó ahí, bueno, él no se enfadó. Ese no se enfadó con nadie. Se dedica a animar a su equipo. De luego, un personaje de los más pintorescos de los que todo equipo tiene que tener. Claro. Para dar colorido en la grana. A mí me recordaba el difunto Macarty. Sí, claro. Un 2.0 en este caso. Vemos también el banquillo ahí con la ausencia de Iván Guerrero con el tema federativo que comentábamos antes. Una cosa que hay pendiente del año pasado. En el palco estaba Vicenzo Silvestrini, estaba también Alessandro Gauchi, como siempre el Cádiz copando el 80% del palco de allá donde va. El primo de Gauchi. Estaban las brigadas amarillas, muy animosas también durante todo el partido. Y la verdad es que transmite muy buenas sensaciones el ver Bahía Sur con este aspecto. Ojalá durante la liga se pueda ver porque mil y pocos socios, desde luego me parecen muy pocos para un San Fernando que el año pasado hizo una excepcional temporada. Creo que se merece el conjunto de Juan Macarrillo un esfuerzo más. Aunque hay que decirle a Juan Macarrillo que a veces quien recibe consejos. Es que yo le acabo de ir a mi cumbrera. Hay que tener cuidado con los dos. Bueno, sabemos que está hablando. No está hablando de comida o de eso. Bueno, compañeros. De medios de comunicación también estaba la cosa desde luego bastante completa. Fíjense lo que nos pasó. Y va a comenzar la rueda de prensa de Arnés. Pínchalo, sí, sí, pínchalo. Que se quedó Bahía Sur sin luz. Alguien cortaría, se creyera. Ya terminó el partido, bueno, pues cortamos. Y ya no, que seguimos trabajando ahí. Hubo algún cachondo que dijo que había sido el árbitro. Que como estaba cabreado con Raúl Arnés que le había apagado la luz. Bueno, al final, primero se intentó hacer la rueda de prensa con un antorche y tal, pero luego volvió a la luz. Yo no, perfecto. Sin ningún tipo de problemas. Algunas cosas curiosas que como siempre vemos en lo que Carranza no ven. ¿Qué análisis tenemos preparado, amigo Acal? Bueno, pues vamos a ver un poquito las directrices que va a llevar el equipo amarillo. Vamos a ver lo que nos va a ofrecer, por lo menos en estos primeros compases. Mientras que esté utilizando. Bueno, pues vamos a ver el análisis de esta primera jornada. Con la dirección de correo electrónico, por si los televidentes quieren contactar y hacer alguna opinión al respecto. Y bueno, que te pongan en aprieto. Exactamente, para ver qué podemos analizar. Que hay cosas muchas veces que el aficionado de la calle sabe bastante de fútbol y nos puede poner en algún aprieto. El once inicial que sacaba, pues el cambio de Perico, Alejandro en la portería, Ceballos y Andrés los dos laterales. La pareja de centrales para Fran Pérez y Josete. Luego los dos medio centro para Nastic y Martín. Y ya en la banda, pues este cambio. Perico ahí entraba, todos apostábamos a que iba a ser Juan Villar. Pero bueno, entró Perico, en la otra Quique Márquez. Y las dos puntas de ataque la tenía Quique López y Airán. Un sistema muy definido que tenía el Cádiz, el 1-4-4-2. Ahí lo vemos perfectamente, las dos líneas muy bien sincronizadas. Y luego ya después de este sistema, pues ya durante el partido, pues vemos cómo se ha trabajado bastante este tipo de movimiento. Donde los ocho futbolistas prácticamente se mueven al mismo son. Vemos ahí las dos líneas de cuatro. Y bueno, una defensa que intenta ser Arnés muy férrea, muy poblada. Es cerrando todas las líneas de pase y poniendo en aprieto al rival y además haciendo que se precipite y prácticamente te regale la pelota porque todas las líneas de pase están bloqueadas. En el once inicial, pues hubo una serie de cambios. El primero táctico, ya que Quique López en el minuto 21, pues era expulsado. Y por lo tanto, Airán era el único futbolista que se quedaba como referente. Tenía que hacer doble trabajo, pero bueno, creo que pudo salir airoso porque aguantó bastante bien esa formación. En cuanto a los cambios, pues en el minuto 61, Juan Villar suplía a Quique Marquez en el 76, Gato por Perico. Y Gaby en el 86 por Airán, a pesar de no ocupar esa posición. En el trabajo defensivo, yo creo que aquí deschapó el equipo de Arnés. El San Fernando no encontraba hueco, las dos líneas de cuatro, como veníamos diciendo en los comentarios, muy sincronizadas, mucha superioridad numérica, incluso ayudas permanentes de los jugadores de arriba. Y luego, pues bueno, una trama importante ahí de futbolistas amarillos que mientras que eso funcione, porque la concentración de los futbolistas esté al máximo nivel, creo que va a ser muy difícil de sobrepasar. Por lo tanto, aquí sí estuvimos bastante espesos, las salidas del balón, muy lenta, mucha parsimonia. Creo que cuando el trabajo defensivo se hace grande, los de adelante también tienen que colaborar en darle ritmo. Pero bueno, estamos en la primera jornada, yo creo que la casa hay que formarla por los cimientos y creo que los cimientos es el trabajo defensivo. Aquí, como se juega muy lento, al final el San Fernando se va rimando tanto, tanto, que al final te roba la pelota y te crea situación de peligro. Otra de las jugadas donde pudimos ver esa sincronización de trabajo defensivo, ahí vemos otra vez las dos líneas de cuatro, los dos centrales prácticamente se mueven a la vez, uno guardando las espaldas de otro, haciendo que el San Fernando tenga que precipitarse. Y ahí Eder, pues bueno, esperando, esperando, al final prácticamente te regala la pelota, ¿no? Porque es que se tapan todas las líneas de pase con esa sincronización. Otra de las cosas que valoramos bastante los entrenadores. No vamos a mostrar el balón parado porque entonces prácticamente el análisis le va a servir a cualquiera para ir en contra del Cádiz. Y vamos a sacar otros aspectos importantes, ¿no? Aquí fallaba el saque de Iquemarque, como comentaba nuestro amigo Vallecillo, pero en la contra, que nos monta el San Fernando con esta salida importante de Ocaña, con una rapidez impresionante, vemos lo sacrificado de los jugadores cadistas, ¿no? Vemos hasta cinco futbolistas trabajando en el aspecto defensivo, creo que es una labor importante y creo que, bueno, que esto es de agradecer porque los defensas prácticamente se ven venidas a los contrarios, en oleadas, y si no es por el apoyo de las otras líneas, pues prácticamente te ven muy debilitados. Aquí sigue la jugada y en el momento que ya se forma una defensa bastante férrea, pues de nuevo se tapan líneas de pase y, bueno, aquí cedemos un córne, pero prácticamente por un rebote, pero no una acción importante de crea peligro. Otra de las jugadas, y aquí ya es en el segundo tiempo, si antes valorábamos un repliegue en el primer tiempo, pues ahora en el segundo, con un futbolista menos, que llevábamos ya bastante tiempo jugando, pues mucho más, ¿no? Vamos a ver aquí el saque de Iquemarque y ahí David Valle despeja y la salida en tromba del San Fernando con mucha velocidad. De nuevo, el equipo cadista hace un trabajo impresionante, donde con cuatro futbolistas azulinos aparecen hasta siete jugadores en disposición de defender el equipo amarillo. Creo que es un trabajo que lo estamos haciendo bastante bien y esto da su fruto. Aquí, a pesar de que hay una pequeña pared ahí con una apertura a banda, pero dado lo poblada que queda la defensa amarilla, pues la verdad que es muy difícil eso de pasar y bueno, en cualquier momento hay una imprecisión como esta y una salida. A Irán, cuando recibe, se equivoca en dos aspectos, en no darle velocidad al juego y en segundo lugar, en que en vez de utilizar ese pase por delante para que André llegue a la espalda de Eder, pues hace el pase por detrás, por lo tanto, todavía ralentiza más ese juego de ataque, ¿no? La verdad que hay que pensar que veníamos de un repliegue intensivo con mucho esfuerzo y con diez futbolistas y que es normal que si en algún sitio hay que tener mal trabajo, es evidente que sea en ataque. Ahora ya en el trabajo ofensivo. Aquí sí que realmente todavía queda mucho por construir, ¿no? El equipo recupera la posesión de balón, domina muy bien esa recuperación, sobre todo con esa superioridad y con futbolistas muy pendientes de la caída, pero en el momento que nos hacemos con el balón, ahí ya no sabemos dónde movernos, ¿no? Y no sabemos dónde movernos porque utilizamos muy poco espacio de campo para realizar un juego de ataque. Por lo tanto, un campo como el iberoamericano, bastante amplio. Yo creo que la salida era mejor buscar aquí a Perico, Perico apertura banda a la incorporación de Ceballos y ahí sí tienes que abrir la defensa a rival y se crean líneas de pase y se crean más situaciones de peligro. Al final, trastabillado ahí el balón, llega Ayrán, Ayrán juega con Quique Marquez y bueno, y este futbolista que técnicamente es bastante exquisito, pues saca una falta importante que luego, como no la golpeamos bien, pues prácticamente se pierde una ocasión. Seguimos con la jugada en el trabajo ofensivo, volvemos a caer en el error de un saque de banda donde el equipo, ya no solamente el Cádiz, sino también el San Fernando, prácticamente juega en la misma zona del campo. Ahí vemos incluso hasta Quique Marquez cómo se incorpora en la zona de banda y nos metemos los 22 futbolistas en un espacio muy reducido, por lo tanto, imprecisiones constantes, a pesar de que San Fernando en varias ocasiones se hace con la posesión de balón, pero tampoco opta por darle aquí a Amplitu con Eder y sin embargo, pues se van perdiendo balones constantes, ¿no? Aquí hay un pase en profundidad para la intención de que llegara Quique López, pero bueno, San Bruno muy inteligentemente se olvida del balón, le da un golpe y luego se hace un poquito ahí el desmayado para evitar de que el árbitro le pueda sacar cartulina amarilla y pite la falta correspondiente. De nuevo aquí otra de las jugadas donde volvemos a ver que repetidas veces el Cádiz hace el mismo trabajo, juega en un espacio muy reducido, en vez de optar por la opción de apertura a banda y la incorporación de Ceballos, pues al final manda el balón a donde hay más futbolistas del conjunto azulino, ¿no? Como decía, el trabajo ofensivo queda mucho por trabajar y que pone en práctica, porque es cierto, y ahora lo vamos a ir viendo, es cierto que en esta ocasión, por ejemplo, que Nasti pelea el juego aéreo y la caída la coge Quique Márquez, ya aquí, ahí vemos cómo el equipo tiene claro que tiene trabajado esos movimientos, lo que pasa es que no lo pone en práctica todas las veces que hay que ponerlo. Ahí se incorpora Ceballos y bueno, si no da en la pierna de San Bruno, hubiese puesto el balón por delante del portero y a la espalda de la defensa, hubiese creado una situación de bastante peligro. Otra de las jugadas donde vemos aquí una recuperación de Ayrán, de nuevo ya le da apertura, Perico con su juego habitual de juego interior y espera la incorporación de Ceballos y ahí se la da y de nuevo vuelve a crear peligro, ¿no? Por lo tanto, se ve que son situaciones muy trabajadas, las incorporaciones de los laterales, pero hay que ponerlas en práctica más veces porque el San Fernando con una defensa muy poblada, pues es muy difícil sobrepasar. El resultado final 1-1, la única manera de poder sobrepasar dos defensas muy férreas, no tenía más remedio que ser con disparos a larga distancia y bueno, el Cádiz con un rechace y el San Fernando con un golazo de Ocaña, ¿no? La verdad que dos equipos con mucho respeto y muy bien tácticamente. Andrés, ¿te ha quedado claro, no? Sí, todo. Eso es lo que tienes que hacer. Juan G, tú también, ¿no? Perfecto. Pues nada, si queréis algún apunte especial, eso Bacán lo cobra parte. No se vayan, que continuamos en Carranza 10.